Hola, hoy vamos a trabajar en este Cadillac CTS 2017 que tiene un código de error P0128 relacionado con el termostato del coolant y vamos a reemplazarlo. Vamos a utilizar este sifón para quitar el líquido refrigerante que se encuentra en el depósito. Dada la altura que tiene el termostato, no es necesario drenar todo el coolant del automóvil. Retiramos este cobertor plástico que protege al colector de admisión. Vamos a liberar todas las conexiones del sistema de entrada de aire para poder retirar el colector de admisión. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Retiramos estos cuatro clips plásticos que sujetan este protector que está directamente colocado sobre el colector de admisión. ¡Suscríbete! Vamos a desconectar el sensor MAP. La mayoría de los conectores de General Motor traen un pequeño seguro y después se aprieta por el centro para poder liberarlos. A veces es más dificultoso debido a la posición en que están, a veces por el tiempo que llevan sin ser retirados. Vamos a utilizar un socket de 13 milímetros para retirar todos los tornillos largos que sujetan al colector de admisión. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Este tornillo al intentar sacarlo vemos que no sale Es el diseño que tiene este automóvil así que lo dejamos y sale junto con todo el colector de admisión Ya podemos retirar el colector de admisión y vamos a revisar que los gasques o empaques se encuentren en buenas condiciones Si vemos que están dañados debemos retirarlos y sustituirlos por nuevos antes de volver a montar el intake manifold Vamos a retirar los tornillos que sujetan la manguera de entrada del coolant al termostato ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Creto! ¡Gracias por verlo! ¡A que podría borrar a la gimnasca! El manual de General Motors recomienda sustituir este empaque que se encuentra a la entrada del termostato. Vamos a retirar los dos tornillos que sujetan al termostato. Llegado a este punto, intentamos sacar el termostato sin retirar ninguna otra parte, pero no es posible. El manual indica que debemos retirar los dos tubos de purga de aire del Kulan para poder sacar el termostato hacia arriba. Vamos a retirar las dos funciones de EVP. Yo lo tengo que hacer porially de algún. Y ya está. Y finalmente logramos retirar el termostato de este automóvil. Vamos entonces a instalar el nuevo termostato y a ir cerrando todas las conexiones de manera inversa, teniendo en cuenta algunas especificaciones de torque. Y ya está. 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 vamos a poner el nuevo coolant en el reservorio para reponer la cantidad que extraímos antes vamos a tener que ir llenando el reservorio con coolant a medida que el refrigerante va entrando en el sistema va a bajar el nivel arrancamos el auto para comprobar y vemos que no hay liqueo de coolant y se ha ido la alarma del panel de esta manera terminamos este proyecto del cambio de termostato en este auto espero que este vídeo te haya gustado y que sea de utilidad muchas gracias por ver nuestro canal